Comprasim presenta la lámpara solar cuádruple rotativa. Sus luces rotan a los lados, para abajo, para arriba. Es decir, tienen todo tipo de iluminación, lateral, frontal, hacia abajo, hacia arriba. Su panel solar en la parte posterior y el lugar para colocarlo en la pared. Esta es la parte posterior de la lámpara. El botón en la parte de atrás. Vamos a verla operando. Bueno, el primer nivel pasa prendida toda la noche al 40%. El segundo nivel pasa prendida toda la noche al 30% y se prende con el movimiento. Y el tercer nivel se prende con el movimiento y se apaga entre 15 a 25 segundos. Buenas noches.